Usted llegó al lugar indicado. Aquí está la persona correcta que le va a ayudar a cambiar su vida para siempre. Aquí estoy yo, Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado y actualmente resido en Colombia. Un gran abrazo, un gran saludo para todas esas personas que diariamente me están contactando. Aprovecho el espacio para pedirles disculpas. Me tardo una, dos, tres, cuatro, cinco horas en responder sus mensajes. Pero ¿por qué? Por la cantidad de personas que me contactan, por las personas que ya están trabajando conmigo. Entonces es un tanto complicado para mí solo poder administrar todos esos mensajes y estarles respondiendo. Pero más sin embargo lo hago. A todos, a todos les estoy dando una respuesta. No existe la primera persona que me haya contactado y que no haya tenido una respuesta mía. Un correo electrónico, una llamada, un mensaje, un mensaje a las redes sociales, un mensaje al WhatsApp. Todo lo estoy respondiendo yo mismo. Yo no tengo administradores web. Yo no tengo una persona que me administra el Facebook, ni las redes sociales, ni mis canales, ni mis tiendas online, ni mis páginas web. Nada de eso. Todo lo hago yo. Aquí estoy yo, una persona real que va a cambiar su vida para siempre. Que le promete desde ya cambio en su vida. Cambio positivo en su vida. Que le va a ayudar a usted a salir adelante con su familia, con su negocio, con sus cosas. Que voy a tomar en mis manos la venganza que usted no ha podido hacer todavía. Recuerde contactarme, visitar mis tiendas online, visitar mis canales, mis páginas web, mis perfiles en todas las redes sociales. Escribirme a la única línea a nivel mundial. 314-633-2843 del código 57. Aquí estoy yo para usted. Contácteme, visite mi consultorio. Siéntese aquí. Tómese un café conmigo. Hablemos. Porque más que un brujo soy su amigo. Una persona que de verdad quiere cambiar su vida para siempre. Una persona que de verdad valora el sufrimiento que usted está pasando y que de verdad yo quiero tomar en mis manos todo ese sufrimiento y convertírselo a usted en felicidad, en amor, en oportunidades. Porque ya es hora de que usted cambie su vida. De que sepa que aquí le tiene la solución. Aquí en este consultorio. Aquí en mi casa. Con una llamada, un mensaje. Eso va a cambiar su vida para siempre. Y créame que lo voy a hacer realidad. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.